¿Qué tiene un hermoso amanecer que llena de energía nuestro cuerpo? El aroma de una taza de café que te hace sentir fuerte y vivo por dentro. El sonido de cascadas cristalinas que te conectan con lo maravilloso de la naturaleza. Como neurocientífica, siempre busco comprender la naturaleza humana. Descubrir cómo nuestras experiencias, sentidos, cultura y filosofía definen nuestra vida y nuestra felicidad. Vine a Costa Rica para descubrir lo que hace tan único y especial a este país. Que provoca esa sensación de bienestar, alegría y gozo a todos los que lo visitan. Porque al final, nuestras decisiones determinan el tipo de vida que queremos y cómo queremos vivirla. Costa Rica. Mi elección. Naturalmente.